¿Qué es la compañía cotiza con un gran descuento sobre su valor real? Me gustaría destacar dos aspectos sobre esta cuestión. La primera es que nuestra compañía cotiza con un gran descuento sobre su valor real. Su cotización con relación al NAF, o valor bruto de los activos netos de deuda, es del 45%, lo que implica que tiene un potencial de crecimiento del 80% hasta sus fundamentales. Además hay que tener en cuenta que hoy en día muchas compañías inmobiliarias cotizan por encima de su NAF. La otra cuestión, el otro aspecto que me gustaría destacar es el gran potencial de crecimiento que tiene nuestra compañía, porque primero es una de las pocas que ha sobrevivido a esta crisis, cuenta con un gran equipo humano, que ha mantenido durante la crisis y cuenta con acceso a la financiación para el desarrollo de todos sus proyectos. El principal reto de nuestra compañía es cumplir el plan estratégico 2016-2020, que aprobamos a finales del año pasado. Es un plan ambicioso, pero coherente y factible, y orientado a la creación de valor a largo plazo. A pesar de todas las incertidumbres actuales, las proyecciones macroeconómicas apuntan a un largo periodo de recuperación del mercado y la actividad inmobiliaria. En este sentido, nosotros estamos observando una demanda creciente de espacio para actividades productivas, para oficinas y locales comerciales, y también una creciente demanda de vivienda, al menos en las zonas donde estamos implantados, que son Sevilla, Madrid, Málaga y la Costa del Sol. Estas provincias son, además, las provincias que presentan los ratios más bajos de esto de vivienda sin vender, y correlativamente, según proyecciones y informes del Banco de España y del INE, son las provincias que tienen mejores estimaciones de creación de hogar para los próximos 15 años. Hoy estamos más convencidos que nunca del gran potencial de crecimiento que tiene nuestra compañía para crecer con rentabilidad y crear valor a largo plazo. El sector que existía antes de la crisis prácticamente ha desaparecido. Son muy pocas las compañías tradicionales inmobiliarias que han sobrevivido. Ya no todo el mundo podrá dedicarse a la promoción inmobiliaria, porque solo habrá financiación para las compañías solventes y profesionales. El acceso a la financiación se convertirá en una efectiva barrera de entrada al sector. No obstante, esta drástica reducción de operadores tradicionales, han aparecido top players, mucho más profesionales, como son los fondos y determinadas plataformas inmobiliarias de entidades financieras, que aunque suponen una amenaza, van a introducir una mayor disciplina de la oferta y, por ende, una mayor estabilidad del mercado. Y eso es algo deseable.